Voy a hundirme la espesura para nunca más volver Entre pina y hojarasca quiero desaparecer Que mi pie se eche raíces en el fondo del reyán Donde los ojos del fuma brillan en la oscuridad De escuchar que dice el viento cuando silba en el cartón Que te cuente del changuito que en el monte se perdió Voy a hundirme donde el supa y tiene su reino infernal El sanchayo Dios del monte levantó su cátedra Aprender todo el misterio del idioma montará Seré hermano de las aves, la corzuela y la torca Será mío lo que habita en los montes del Señor Ataré con sanchalazos al lachero y cazador Que mi voz se agarra a mi don juda y aspera a mi piel Por las hojas del palanchón cubiré mi desnudez Voy a hundirme donde el supa y tiene su reino infernal Que el sanchayo Dios del monte levantó su cátedra El sanchayo Dios del monte levantó su cátedra